Yo creo que podemos comenzar. ¿Os parece bien? Bien, pues bienvenidos a este webinar de AIPRO que además funciona como antesala de uno de los eventos especiales que vamos a tener en nuestro congreso anual en el mes de julio. Mi nombre es Vanessa Loya Cono Ferreira, soy la coordinadora de eventos para AIPRO y tengo el placer de presentaros a tres mujeres que van a estar con nosotros. El evento es de ellas. Yo solo les hago la introducción y les dejo hablar. Tenemos a Inara Imá, profesora investigadora del área de innovación en la educación de UESI en Mondragón Universitate. A Inara Arteche, he pronunciado bien, ¿verdad? También profesora es la directora del área de innovación y educación de la universidad y a Teodora Boceba, CEO de Barry Process Agility, además de socio institucional de AIPRO, una colaboradora frecuente en nuestros eventos. Tenemos por delante un evento diferente, interesante. Vamos a hablar de educación, de competencias y de esas necesidades que necesitamos para gestionar proyectos. Chicas, el espacio es vuestro, cuando queráis. Vale, buenos días. Gracias, gracias Vanessa y gracias por la invitación a todos y a todas. Gracias. Estamos aquí dos Ainaras, Inara Imá y yo Ainar Arteche, y vamos a tratar de hablar o hacer una introducción sobre las competencias y cómo adquirir, que es el título un poco de la charla que vamos a tener, cómo adquirir, cómo adquirir las competencias necesarias para gestores de proyectos en entornos de cambio. La propuesta sería hacer una breve introducción para situarnos en este contexto de cambio, en el que nos encontramos y nos encontraremos por seguro. Y también hablar sobre el cambio que se está dando desde hace ya un tiempo y que se está profundizando actualmente en lo que es la concepción de lo que es el aprendizaje. Sí, porque consideramos que eso es importante entender el cambio que se está dando en la concepción del aprendizaje, el foco que se está poniendo en lo que es el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, que viene unido, pero el foco sobre todo, como veremos, se ubica en el aprendizaje y las metodologías que podemos tener para desarrollar y fomentar ese aprendizaje. Y también hablaremos de la concepción de las competencias. Primero hablaremos sobre el aprendizaje, sobre qué entendemos por aprender, que es una pregunta fundamental. Hablaremos también sobre las competencias y los diferentes tipos que hay de competencias. Hay muchas clasificaciones, pero sobre todo vamos a diferenciar entre las hard competencias, o hard skills también se suele utilizar ese término, y las soft. Y vamos a ver posteriormente cómo podemos desarrollar o cuáles pueden ser los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué características tienen que tener para el desarrollo de estas competencias. Y luego haremos un cierre del mismo. ¿Cómo adquirir las competencias necesarias para gestores de proyectos en entornos de cambio? El cambio es una constante y seguramente será la única constante que encontramos a la hora de describir lo que es la actualidad y cómo se ve el futuro. Cuando hablamos de cambio no simplemente estamos hablando de que todo está cambiando y lo está haciendo a una velocidad de vértigo en la sociedad y lo que viene, pero también se está dando un cambio muy radical en la concepción de lo que es el aprendizaje. Este cambio viene de hace tiempo, podríamos decir que viene del siglo pasado, pero está tomando mucho protagonismo actualmente. Cuando hablamos de aprender, es una pregunta fundamental, si queremos incidir en el desarrollo de competencias, ¿cómo estamos considerando cuál es el enfoque que tenemos de lo que es el aprendizaje? Porque dependerá del enfoque que tengamos como profesorado de qué es aprender, incidirá en la metodología que utilicemos y en el proceso que propongamos al alumnado en su proceso de aprendizaje. Actualmente las tres visiones básicas que se están desarrollando tienen que ver con una visión constructiva del aprendizaje, es decir, que el aprendizaje es algo que se va construyendo. Ya hemos pasado de concebir que el aprendizaje se da a través de una serie de conocimientos que alguien que sabe transmite a otra persona. Estamos ya en concepciones un poco más donde la concepción del aprendizaje se enfoca más en el alumnado y en el papel activo del alumnado, pero hay diferentes concepciones en cómo se da esa construcción. Un enfoque sería el enfoque cognitivo-constructivo, donde se entiende que esa construcción de conocimiento y de aprendizaje se trata de un proceso interno cognitivo que se centra sobre todo en el pensamiento y en el cual se desarrolla individualmente. Tenemos también otra visión más constructivista y social que nos dice que se centra sobre todo en el aspecto social del aprendizaje y nos dice que el aprendizaje se da sobre todo en los procesos de interacción y sobre todo se enfoca en el lenguaje y se entiende como una actividad social, de manera que es un proceso externo. Hay una tercera concepción que es quizá la que está más en boga ahora y por lo menos nosotros es la que utilizamos en la universidad, en esta en la que nos basamos, y es el enfoque socioconstructivista, que nos dice que, aunque sea el aprendizaje siendo un proceso interno y mental también que hace la persona, es fundamental para que se dé ese aprendizaje, es fundamental que se dé en un contexto de interacción social. Es decir, que aprendemos, el individuo o la persona aprende, construye ese conocimiento y ese aprendizaje, anclándose en lo que ya sabe previamente, pero para que se dé eso es imprescindible que se dé la interacción social. Es un proceso interno, pero en el que es fundamental que se dé una interacción social. Y en este contexto también, en esta concepción de aprendizaje también, se incluye no tanto el que sea un proceso cognitivo simplemente, sino que es también la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes, que ponemos en práctica. Ya introducimos un poquito más el concepto de competencia. No se trata tanto de saber, sino que se trata de saber, saber hacer y hacerlo, y hacerlo encima en contextos distintos. Las competencias hacen referencia a la combinación de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que una persona necesita en un contexto concreto para desempeñarse de manera efectiva. Entonces aquí estamos hablando no solo de conocimientos, que quizá deriva más de la concepción tradicional de la enseñanza. Aquí introducimos también el concepto de habilidades, aptitudes y actitudes. Entramos un poquito más en aspectos más profundos de la persona también, cuando estamos hablando de aptitudes y sobre todo de actitudes. Y es aquí donde queremos hacer una diferenciación entre lo que son las hard competence o las competencias de alguna manera duras y las blandas. Muchas veces hemos enfocado nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de competencias duras. Podríamos decir que las competencias duras o las hard competence son aquellas que están más vinculadas con el saber y saber hacer más técnico. En un contexto concreto, en una profesión concreta, tener una serie de competencias que son técnicas. Sí, relacionadas con el contexto o relacionadas con la profesión mismamente. Sí, pues tener unas competencias matemáticas para la resolución de un tipo de problemática que pueda tener en el trabajo. O la competencia de saber utilizar distintas teorías para llevar a la práctica. Esas serían las competencias hard. Las competencias soft son aquellas que no son tan visibles, no son tan medibles, tampoco son más difíciles de medir y de observar, pero que de alguna manera sostienen el desarrollo del resto de las competencias que están en la superficie. Muchas veces se utiliza la imagen del iceberg para dar a entender la importancia que tiene esa parte sumergida y que de alguna manera sostiene el resto de las competencias, aquellas que son más observables y más medibles. Cuando estamos hablando de competencias soft, estamos haciendo referencia más a aspectos relacionados con las competencias interpersonales y personales, los aspectos más relacionados clásicamente con lo que ha venido en llamarse la inteligencia emocional, con el ámbito más interpersonal, es decir, competencias relacionadas con el liderazgo, competencias relacionadas con el trabajo en equipo, con la comunicación, con la empatía, que de alguna manera sostienen también el otro tipo de competencias más hard. En el desempeño de un trabajo o en dar respuesta a una problemática en un contexto determinado son fundamentales las técnicas, las competencias técnicas, pero si no hay una capacidad de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, seguramente la resolución de esa problemática o de esa situación se quedará un poco coja. Entonces, las competencias interpersonales están en la base, pero más profundamente están las personales. Y cuando hablamos de las competencias personales, estamos haciendo referencia sobre todo a la gestión, al autoconocimiento, a la gestión de las emociones que tenemos, a la gestión del estrés, a la gestión de la frustración, a la conciencia que tenemos sobre las habilidades, las fortalezas, las áreas de mejora que tenemos cada uno de nosotros. De alguna manera, estamos entrando un poquito más en aspectos más profundos de la persona, de la psicología también de la persona. Es verdad que es fundamental también el desarrollo de este tipo de competencias que son más intrapersonales para el desarrollo de las mismas. Es fundamental no simplemente trabajarlo de una manera individual, sino que es fundamental también, como hemos visto en la concepción del aprendizaje, hacerlo a través de la interacción con otras personas que nos ayudan a conocernos y a gestionar nuestras emociones de una manera más eficiente. Y en lo más profundo podrían estar también lo que son los valores que cada uno de nosotros tenemos, que son de alguna manera los que nos guían en nuestra vida y en nuestras conductas, sobre todo los rasgos de personalidad, que de alguna manera son un poquito más, que están en lo más profundo del iceberg. Todos estos, esta parte sumergida, de alguna manera sostiene las competencias más hard o más visibles. Cuando hablamos de las hard, también podríamos decir que la forma de aprendizaje es distinto, porque las competencias hard quizás nos llevan a plantear un aprendizaje, plantear una propuesta de aprendizaje más formal, cuando sobre todo las competencias soft se aprenden a través de la experiencia y a través de la interacción social. También, de alguna manera, la medición es distinta, porque en las hard son más medibles, cuando la parte sumergida es más complicado medirlo y observarlo. La adaptabilidad también es distinta, en la medida en que cuando hacemos referencia a las competencias hard están más vinculadas a contextos concretos de la profesión, por ejemplo, cuando las soft, de alguna manera, son más amplias y se adaptan a distintos contextos. De manera que cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de aprendizaje de competencias, pero estamos haciendo referencia al aprendizaje de competencias tanto hard como soft, que nos parece que es importante incidir en la parte sumergida también de las competencias, de la concepción del aprendizaje en base a competencias. Todo esto nos lleva a un cambio de paradigma en lo que es la manera de entender los procesos de aprendizaje. Desde un punto de vista, desde el ámbito del enfoque psicológico, vamos a hacer ahora una diferenciación, una comparativa de la concepción más clásica de lo que es el aprendizaje y la concepción más actual, que se relaciona más con el aprendizaje basado en competencias. Desde un enfoque psicológico, se podía entender antes, desde un punto de vista más tradicional, que los conceptos se aprenden, muchas veces de memoria. Y para que se dé el dominio de las técnicas, lo que se requiere es que haya una repetición, una repetición y una repetición. De alguna manera, desde el ámbito psicológico del aprendizaje basado en competencias, es el alumnado, de alguna manera, la persona que aprende, la persona que dota de significado, no simplemente es saber reproducir, sino que dar significado y construir significado de los conceptos. Y que, de alguna manera, ese proceso de construcción lo haga la persona de manera autónoma. Se busca, además, el aprendizaje para toda la vida, desde un punto de vista más psicológico, desde un enfoque más pedagógico, desde el enfoque tradicional, sobre todo, sobre todo, se priorizan los procesos de enseñanza, cuando, desde este punto de vista, la prioridad tiene el aprendizaje. Es diseñar contextos donde el alumnado aprenda. La preocupación del docente no es tanto, ¿cómo hago yo para enseñar? La pregunta no es tanto, ¿cómo hago yo para enseñar al alumnado? Sino que la pregunta es, ¿cómo hago yo para que el alumnado aprenda? El punto de partida es un poco distinto. La motivación, desde un punto de vista tradicional, pues bueno, si hay motivación bien y si no, pues habrá que apuchugar. Sino que hay, y además, hay una tendencia a motivar, desde un punto de vista externo, la motivación es extrínseca, a través de premios y castigos, de alguna manera, de lo que consigues. Si consigues aprobar, pues es un premio. De alguna manera, la motivación viene de algo, de lo que consigo o dejo de conseguir, de las consecuencias de lo que hago. Y es una motivación extrínseca. Mientras que, desde el punto de vista del aprendizaje basado en competencias, la motivación no es algo secundario. La motivación es algo que tenemos que trabajar desde la base. Es fundamental analizar y proponer contextos en los que el alumnado se sienta motivado. Porque tenemos que conseguir que, de alguna manera, el alumno se apropie de su proceso de aprendizaje. Y para que se apropie y avance, es fundamental que se sienta motivado para hacerlo. Entonces, la motivación es un elemento fundamental a la hora de plantearnos cómo puedo hacer, esa pregunta, cómo puedo hacer que el alumnado aprenda. Y otro aspecto fundamental también es que, de alguna manera, en la visión tradicional, se trabaja mucho individualmente. Las propuestas son muchas veces, como se podía entender, que es un proceso individual y fundamentalmente individual. Las propuestas son muy individuales. Se hacen ejercicios, se hacen tareas, se hace todo individual. Cuando, desde un punto de vista sociopestructivista, la interacción y la colaboración con los iguales y con otros es fundamental para el aprendizaje. Y eso lo veremos más cuando abordemos un poco cuáles son las metodologías activas. Porque todas ellas se caracterizan en hacerlo en interacción. Se trata de metodologías, sobre todo, en equipo. No solo, pero también. La labor de docente, de alguna manera, también varía. Cuando en la tradicional es la transmisión, en la actual se trata más de procesos de facilitación. El docente adquiere más un rol de facilitar y cómo ayudar y facilitar que el alumnado aprenda. No coge tanto protagonismo de yo tengo conocimiento y lo transmito, sino que yo ayudo y cómo hago para ayudar a que el alumnado aprenda. Y el aprendiz también pasa de tener un papel pasivo a tener un papel totalmente activo, como protagonista de construcción de su propio conocimiento y de su propio aprendizaje. Ahora, sí, vamos a abordar un poco las metodologías y qué características tienen que tenemos que tener en cuenta a la hora de fomentar ese aprendizaje en el cual el alumnado es el protagonista. De modo que, bueno, dentro de ese paradigma socioconstructivista, bueno, hoy en día tenemos, como bien ha dicho Ainara, tenemos distintas metodologías activas que se implementan o que se puedan implementar, bueno, pues un poco para fomentar esa participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Para ello, las características básicas o los elementos básicos que tienen estas metodologías activas suelen ser tres. Por una parte, bueno, las metodologías activas implican actividades prácticas, bueno, normalmente o más frecuentemente situaciones de simulaciones de contextos reales o también problemáticas reales que tienen que abordar los alumnos que tomen parte en estas metodologías activas. También, como bien ha dicho Ainara, suelen ser metodologías interactivas o basadas en la interacción donde los alumnos tienen que, bueno, comunicar o aprender conjuntamente y eso nos lleva a la tercera característica que sería, pues, que son metodologías de ámbito colaborativo donde trabajar en equipo y desarrollar estas competencias es fundamental. De modo que estas metodologías activas lo que nos ayudan es a promover, digamos, que la exploración, la experimentación y la reflexión como forma o como parte de construir el conocimiento del alumnado. Esto, luego, en la segunda parte de la presentación, Teodora igual seguirá o incidirá un poco más en este tema de explorar, experimentar y reflexionar porque, al fin y al cabo, en una gestión o en la gestión de proyectos son elementos muy importantes a tener en cuenta y son también elementos básicos para la implementación de estas metodologías activas. Al fin y al cabo, lo que buscamos es desarrollar habilidades cognitivas superiores como, por ejemplo, el pensamiento crítico que hoy en día es uno de los elementos o una de las habilidades blandas que Ainara también mencionaba al principio de la presentación y es uno de los elementos que ya, bueno, se considera básico para ese desarrollo integral en cualquier área o ámbito. También nos ayudan al racionamiento lógico, a la resolución de problemas o a fomentar la creatividad en busca de soluciones a diversos problemas de índole real. Además, como ya mencionábamos, se fomenta ese trabajo en equipo, la comunicación efectiva y también el desarrollo de habilidades sociales. Pero lo que sí que es fundamental dentro de estas metodologías activas es transformar o cambiar el rol del estudiante que hasta ahora en un ámbito más tradicional o en un enfoque más tradicional se percibía o se veía como el alumno o el estudiante como un receptor pasivo y ahora dentro de estas metodologías más activas o dentro de las metodologías activas sería un agente activo que promueve o sustenta su propio aprendizaje. Entonces, ¿cómo se caracteriza el rol del estudiante dentro de estas metodologías? Bueno, por una parte lo más fundamental sería que el estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje. Al fin y al cabo, esto conlleva o el proceso de aprendizaje conlleva tomar decisiones. Al fin y al cabo, también se involucra activamente en las actividades de aprendizaje y es parte responsable de su propio progreso y de los resultados que vaya a obtener bueno, como objeto o como fin de ese progreso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lleva a tomar conciencia y también al empoderamiento en el proceso de aprendizaje. También requiere una participación activa por parte del estudiante al contribuir con sus propias ideas, perspectivas, conocimientos siempre con el fin de enriquecer los procesos de aprendizaje. También en la construcción del conocimiento, el rol del estudiante pasa a ser un rol activo. También en el trabajo colaborativo, al tener que experimentar y participar y co-construir con otras personas, pues nos lleva a ese rol activo. Y, asimismo, también en la reflexión, la metacognición, la autonomía o la responsabilidad pasamos a ser, bueno, agentes activos en el proceso de aprendizaje. Y esto, como bien decíamos, nos lleva al pensamiento crítico y a poder gestionar o a poder desarrollar competencias y capacidades para la resolución de problemas. Entonces, algunos ejemplos que igual bien conoceréis para o dentro de estas metodologías activas serían el aprendizaje basado en proyectos, el project-based learning, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en la integración o también el aprendizaje basado en casos. Todos estos tipos de aprendizaje o de metodologías tienen en común que el rol del alumnado, entre otros aspectos, es que el rol del alumnado dentro de estas metodologías siempre es activa. Y otro de los elementos que buscamos o que tienen en común estas metodologías es que todas ellas se basan en el desarrollo de las competencias. Antes hablábamos al principio de la presentación y un poco volvemos al tema de las competencias. Todas ellas tienen en común ese aprendizaje basado en competencias. Al fin y al cabo es un enfoque que se centra en el desarrollo de habilidades prácticas o conocimientos aplicados y también actitudes que mencionábamos con las soft skills necesarias para enfrentarse a desarrollos o a desafíos o a situaciones reales o simuladas pero que se acercan a la realidad. Buscan que los estudiantes adquieran y desarrollen competencias a través de actividades o de situaciones que sean reales y eso nos ayuda o nos lleva a ese aprendizaje activo, a ese rol del alumno que sea más activo. Entonces, estas metodologías, las características fundamentales que poseen son la aplicación práctica. Al fin y al cabo, esos contextos reales nos llevan a la practicidad. El aprendizaje activo del alumnado. La evaluación basada en competencias. Es decir, al fin y al cabo vemos la evaluación y el desarrollo de las competencias como un proceso que vamos construyendo poco a poco, que los alumnos o los estudiantes van co-construyendo en equipo y de forma más social poco a poco. Y es ese desarrollo donde ocurre el pensamiento o la reflexión, la metareflexión y un poco cuando llegamos al pensamiento crítico. Esto nos lleva al desarrollo, a obtener ese desarrollo integral del estudiante tanto en las hard skills y también en las soft skills. Y el hecho de que los contextos o la problemática de estas metodologías sea real nos lleva también a que los alumnos puedan desarrollar esas capacidades que estén muy vinculadas con una orientación profesional y ya marcada en un contexto, en un mundo laboral. Uno de los elementos para nosotros, igual ya desde la perspectiva de los docentes, bueno, dentro de un aprendizaje basado en competencias, uno de los elementos fundamentales suelen ser los resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje son, al fin y al cabo, descripciones de aquellas acciones que los alumnos o los estudiantes deben saber, comprender y tienen que ser capaces de hacer al terminar o al finalizar un proceso de aprendizaje. Y nos sirven como guía, tanto para los docentes como para los estudiantes, para un poco marcar o perfilar cuál es el proceso de aprendizaje que vamos a llevar a cabo o que se va a seguir. Siempre, bueno, pues ese proceso marcado es una orientación de cómo va a ser el camino y cómo va a ser esa toma de decisiones que el estudiante debe realizar en esa metodología, en ese proceso. Esto, lo cual está acompañado por una evaluación o, bueno, sí, por una evaluación o desde una perspectiva más formativa, pero creo que no vamos a entrar en ese tema hoy. Bueno, lo dejamos para otro día. Si alguien tiene preguntas sobre ello, pues ya seguimos indagando sobre ese tema, pero bueno, vamos a dejar la evaluación de lado de momento. Entonces, en ese proceso, en ese proceso, step by step que estábamos diciendo, que estábamos mencionando, que tenemos dentro de ese aprendizaje basado en competencias, una de las taxonomías o uno de los ejemplos que se ha utilizado mayormente es la taxonomía de Bloom, como veis, bueno, pues creada en 1956, que ya lleva muchos años o, bueno, tiene ya, bueno, experiencia y recorrido. Esta taxonomía se ha utilizado en distintos ámbitos y áreas de educación para diseñar esos objetivos de aprendizaje, también para evaluar esos resultados de aprendizaje y también nos ayuda a planificar, desarrollar currículos que promueven un poco ese proceso o ese pensamiento más profundo, ese tipo de learning que estamos buscando y fomentando con estas metodologías activas y el aprendizaje basado en competencias. Entonces, el objetivo principal de la taxonomía de Bloom sería clasificar los distintos niveles de pensamiento o habilidades que los estudiantes pueden desarrollar a medida que adquieren esos conocimientos en cualquier área que estén trabajando y la taxonomía consta en sí de seis niveles. Tenemos, bueno, un primer nivel de conocimiento y luego seguimos con la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación sería el nivel más complejo de la taxonomía de Bloom. Aquí os hemos traído algunos ejemplos de qué tipos de tareas o qué, digamos, qué se puede hacer o qué puede hacer el estudiante en cada nivel de la taxonomía de Bloom. Pues, por ejemplo, en el nivel de conocimiento estaríamos hablando de realizar distintas listas de conceptos, de nombrar elementos, pero si vamos al nivel de síntesis estaríamos ya hablando de un diseño, de un plan de acción para abordar un problema, elaborar propuestas desde un enfoque más de investigación o ya en el último nivel que sería de evaluación, ya estaríamos hablando de evaluar impacto o el impacto que pueda tener un elemento sobre otro, serían ya evaluar la efectividad de un argumento. Entonces, lo que estaríamos promoviendo un poco en estos niveles más complejos que serían a partir de la aplicación serían un poco esos high order thinking que estamos buscando un poco en estas metodologías activas. Al fin y al cabo, dentro de la gestión de cualquier proyecto, lo que buscamos también es un poco ir de esas low order thinking skills a esas high order thinking skills. Entonces, bueno, pues esto es también lo que nos trae la taxonomía de Bloom, ¿no? Una manera, una forma de ordenar y organizar un poco ese proceso que siguen los alumnos, estepa y estepo, paso a paso, a partir del conocimiento hasta llegar a la evaluación. Entonces, bueno, un poco para cerrar nuestra contribución o nuestra presentación y antes de ceder la palabra a Teodora, bueno, queríamos compartir un poco esta reflexión con vosotros, ¿no? Que dice, los mejores profesores universitarios crean entornos seguros en los cuales el alumnado prueba, se queda corto, recibe feedback y lo intenta de nuevo, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, pues siempre que trabajemos en un enfoque socioconstructivista, trabajando en estas metodologías activas y, bueno, en este aprendizaje basado en cómo, al fin y al cabo, lo que nosotros como docentes, como profesores universitarios, la idea sería, pues crear estos contextos para que los alumnos se puedan desarrollar o puedan, pues poco a poco desarrollar esas competencias y esas habilidades que mencionábamos al principio. Gracias por vuestra atención y dejaré de compartir pantalla para que podáis escuchar y ver a Teodora. Muchas gracias, Ainara y Ainara. Bueno, Ainara y Ainara tienen unos conocimientos muy profundos de cómo enseñar y cómo asegurar el aprendizaje de los alumnos. Yo únicamente puedo compartir mi experiencia y mis observaciones desde el punto de vista de una persona que imparte clases en dirección de proyectos, más concretamente dirección de proyectos con Kanban, que están precisamente orientadas a dotar a los alumnos con conocimientos y desarrollar sus competencias para dirigir proyectos en ámbito de cambios, precisamente en el contexto en el que vivimos todos nosotros todos los días. Y antes de empezar, antes de comentar, no tengo ninguna presentación, simplemente me gustaría compartir mi experiencia y las prácticas que nosotros usamos para enseñar, pero antes de entrar en estos temas, me gustaría empezar con el tema de por qué hace falta introducir prácticas nuevas, competencias nuevas y conocimientos nuevos sobre cómo dirigir proyectos. Y el tema está, el motivo principal está precisamente en el entorno en el que se desarrollan los proyectos en las organizaciones. Y es un entorno que está cambiando muy frecuentemente, muy rápidamente, y esto requiere cambio en la forma de proporcionar información, obtener información, tomar decisiones por los gestores de proyectos, por los directores de proyectos, por la dirección de la organización. Hace falta cambiar las propias interactuaciones entre el director de proyecto, el equipo de proyecto y el cliente. El equipo de proyecto y la organización interna, porque se producen muy a menudo conflictos entre los proyectos, sobre todo cuando se llevan a cabo varios proyectos, y este es el caso de prácticamente todas las organizaciones, y cuando se comparten recursos entre los proyectos. Entonces, hace falta que se resuelvan situaciones muy rápidamente en las organizaciones, para que todos los proyectos se puedan entregar en plazo, con buen nivel de calidad y dentro de los presupuestos previstos. Estos son los motivos por los que hace falta transmitir y enseñar a los alumnos y las alumnas unas formas de pensar nuevas. Realmente no son nuevas, porque esta forma de pensar a la que me refiero realmente se conoce como systems thinking, y el padre del systems thinking, si podemos decir de esta manera figurativa, es Deming. Russell Ackhoff continuó el desarrollo del concepto de systems thinking y lleva muchísimos años, quizás 50 años fácilmente. Sin embargo, es una forma de pensar que está muy poco introducida o se utiliza muy poco en los cursos, en las asignaturas universitarias. La otra forma de pensar imprescindible para resolver los problemas del contexto hoy en día, y responder a las necesidades de los directores de proyectos de hoy en día, es el pensamiento orientado o basado en el flujo de trabajo. Esto proviene de Lean, proviene de Theory of Constraints, los sistemas Kanban también se utilizan para la gestión del flujo de trabajo, y otra vez es un pensamiento muy poco introducido en los currículums, en las asignaturas sobre dirección de proyectos. Y a la vez de introducir esta forma de pensar, es importante introducir estas habilidades soft, o competencias soft a las que se refieren a Inara y a Inara, precisamente de cómo interactuamos, cómo nos relacionamos con las otras personas involucradas en los proyectos, y también clientes, proveedores, todos los stakeholders que están involucrados en los proyectos. Entonces, mi objetivo como trainer, como profesora en dirección de proyectos, siempre es ayudar a las personas que vienen a los cursos a aprender y saber aplicar todos los conceptos que estamos introduciendo en los cursos. Esto me parece fundamental, precisamente porque trabajamos más a menudo con personas que trabajan, que quieren aplicar estos conocimientos en sus organizaciones, en sus empresas, y demostrar resultados, demostrar que la dirección de proyectos es más efectiva, da mejores resultados, requiere menos esfuerzo, genera menos estrés, y se hace de una manera mejor y más efectiva. Esto es que están buscando los alumnos que se apuntan a estos cursos, y por eso este es el objetivo principal de la forma que estamos utilizando para enseñar estos conceptos y esta forma de pensar. A partir de ahí, lo que conocemos, supongo que con los alumnos en las universidades no es exactamente así, sin embargo, los alumnos que vienen de empresas son habitualmente gente que tiene poco tiempo, está bastante ocupada, lleva, tiene responsabilidades sobre varias cosas, y entonces necesitan una manera de aprender más, orientada más a aprender a través de prácticas, a través de aplicar los conceptos y no tanto en base a enseñar, explicar conceptos o memorizar. Por eso, lo que hemos visto que funciona muy bien como práctica es pedir o asignar deberes preliminares antes del curso. ¿Qué significa esto? Hacemos tipo flip learning, al revés, ¿no? Primero asignamos algunos trabajos, algunas tareas, o bien algún contenido que los alumnos pueden ver, o bien videocontenido, o bien blogs para leer. El objetivo de estos deberes preliminares es de generar la reflexión, en el proceso de reflexión por parte del alumno o alumna, para que puedan hacerse preguntas, por ejemplo, para que puedan cuestionar la forma actual de hacer el trabajo. Y darse cuenta que, bien, con la forma actual de hacer el trabajo, probablemente no llegamos a resolver los problemas que necesitamos en nuestro día a día, y por eso necesitamos algunas formas. Queremos provocar este pensamiento sobre qué otras formas alternativas podrían ayudar a abordar y a resolver los problemas del día a día. Por eso, estos deberes preliminares nos parecen como una práctica muy efectiva de preparar a los alumnos para una formación. A partir de ahí, en la propia formación, en los propios cursos de formación, lo que vemos como muy apropiado precisamente para gestores que quieren aprender a gestionar proyectos con éxito en tiempos de cambio, son las simulaciones. Las simulaciones son, como dice la propia palabra, son actividades que simulan situaciones que se producen en los proyectos reales, en las organizaciones, surgen problemas diferentes, surge el problema de sobrecarga de un equipo, de sobrecarga de otro equipo, entonces se tienen que resolver, surgen los problemas de, por ejemplo, los proveedores se retrasan, por eso se bloquean algunos trabajos, no podemos entregar los proyectos y tenemos que tomar decisiones qué hacer porque no queremos comunicar que nos retrasamos, queremos resolver el asunto y entregar los proyectos. Tiempo, surgen situaciones de conflicto entre diferentes stakeholders en los proyectos que se tienen que resolver, pero no queremos ir por la vía de a ver quién tiene la culpa y simplemente identificar quién es el culpable para la situación, sino queremos todos los miembros del equipo de proyecto comprender cuál es la situación real y juntos buscar una solución a esta situación problemática. Entonces, estas simulaciones nos ayudan precisamente a ilustrar estas situaciones y de esta manera todos los participantes en las simulaciones viven las situaciones que se viven en las organizaciones, pero también pueden observar qué está ocurriendo y cómo las personas aceptan y experimentan las dificultades de estas situaciones. Así que, aparte de la parte psicológica, la parte emocional, lo que estamos viendo, lo que estamos reproduciendo en las situaciones, en las simulaciones, es precisamente esta necesidad de ver qué está causando los problemas. Lo que queremos introducir, lo que es fundamental, enseñar a los gestores de proyectos en un contexto de cambio frecuente, es poder identificar rápidamente lo antes posible la causa raíz para los problemas y abordar los problemas desde estas causas raíces. Entonces, a través de las simulaciones, generamos estas conversaciones, este debate sobre qué está causando realmente los problemas en la dirección de proyectos y a partir de ahí, qué enfoque tiene que plantear el director de proyecto o el equipo de proyecto o el sponsor de proyecto o la oficina de proyectos para abordar esta causa raíz para el problema. Y además, cuando varias personas participan en estas simulaciones, se generan debates muy interesantes. Las personas pueden contrastar diferentes opiniones, diferentes planteamientos que se pueden dar en diferentes organizaciones y esto estimula muchísimo el aprendizaje y además es un aprendizaje que después se queda, se recuerda bien porque muchas veces hemos coincidido con alumnos que están aplicando esto y nos dicen me acuerdo qué pasó en la simulación. Así que está claro que explicar conocimientos nuevos ayuda, visualizar estos conceptos nuevos ayuda, pero lo que realmente ayuda para comprender desde dentro los nuevos conocimientos y adquirirlos para poder aplicarlos con éxito en entornos reales de cambios, estas son las simulaciones y estas conversaciones que se generan en ellas. Aquí me he tomado apuntes mientras estaba escuchando a Ainara y Ainara y por eso quiero ver qué más me ha apuntado. Otra cosa muy importante para lo que nos ayudan las simulaciones es, he comentado que ayudan el desarrollo, las observaciones ayudan muchísimo a las personas a reflexionar sobre cómo las relaciones interpersonales en una situación, aunque parezca un juego, pero simula una situación real, afectan a las personas y sobre todo, cuál es el objetivo que queremos conseguir como equipo de personas, como grupo de personas, entonces cómo deberíamos de hacer los planteamientos, expresarnos para que tengamos un ambiente seguro y un ambiente que funcione bien para la organización. Lo que estamos observando cuando hacemos estas simulaciones es que lo que gusta mucho a los alumnos y las alumnas es cuando ellos mismos llegan a las conclusiones que un profesor les habría dado en forma teórica y cuando llegan ellos mismos a estas conclusiones y a estas deducen qué deberían de hacer y cómo deberían de aplicarlo a sus empresas, se sienten como muy motivados, muy inspirados a seguir aplicando estas prácticas porque ves que han hecho un razonamiento y realmente han llegado a estas prácticas correctas que les ayudarían realmente a dirigir mejor los proyectos en estas situaciones de alto nivel de incertidumbre y cambios. Y esta motivación de trabajo bien hecho, conclusiones a las que yo solo he llegado, yo solo he llegado, motivan muchísimo a las personas a aplicar estos conocimientos y también generan el contagio, generan el efecto yo también quiero porque esta gente ya está motivada a explicar estos conocimientos, a contar esta experiencia a sus compañeros y de esta manera contagiarles a ellos también a probar prácticas nuevas de gestión, de dirección de proyectos y gestión del trabajo de equipos. Me gustaría volver un poco, porque he visto que no he comentado algo, pero volver un poco a los deberes preliminares que me parecen muy importantes hacerlos o reflexiones entre una clase y otra clase. Me parece muy importante que reforcemos esto en los cursos de formación porque hacen que las personas reflexionen y vean los conceptos que hemos introducido en los cursos desde el punto de vista de su contexto, de su organización, de su empresa, de su equipo y estas preguntas que pueden traer en la próxima clase o el próximo día de curso también ayudan a crear unas conversaciones muy constructivas, muy útiles en los cursos y además esto nos ayuda a nosotros como profesores a personalizar el contenido a las necesidades de los alumnos. Estos que estamos comentando continuamente, que ya no existe una manera de enseñar un contenido, simplemente el contenido para que realmente consigamos nuestros objetivos como profesores, siempre lo tenemos que personalizar a las necesidades de los alumnos y al contexto en el que ellos aplican estos conocimientos. Y para nada es igual enseñar dirección de proyectos a personas que vienen de una empresa, por ejemplo, de seguros, a personas que vienen de una empresa de ingeniería industrial o a un banco. Los contextos son diferentes, aunque los problemas en el fondo son muy parecidos, siempre se trata de dirección de proyectos, siempre se trata de toma de decisiones, de decidir qué hacemos primero, qué no hacemos y qué hacemos después, identificar los riesgos y abordarlos correctamente. Así que, aunque los problemas en el fondo son los mismos, la manera de explicar, de enganchar a los alumnos en comprender cómo resolver, cómo pensar y cómo resolver estos asuntos es diferente entre contexto y contexto. Y, precisamente, gracias a las simulaciones, gracias a los deberes preliminares, podemos tener estas conversaciones interesantes en los cursos y que ayuden a personalizar el contenido y que los alumnos aprendan muchísimo mejor todo lo que queremos transmitir en nuestras formaciones. Y, por último, lo que me parece fundamental transmitir y enseñar esta forma de pensar es el pensamiento enfocado en la resolución de problemas. Porque hoy en día se están produciendo tantas situaciones, una variabilidad tan amplia de situaciones que se pueden dar en las organizaciones que es imposible que estas situaciones se puedan abordar en un curso, sobre todo cuando el curso tiene que ser un curso corto sobre dirección de proyectos. Entonces, dado que no podemos tener una receta de todo lo que puede ocurrir y cómo debería de actuar una persona en cada una de estas situaciones, es absolutamente imprescindible transmitir o enseñar a las personas el pensamiento basado en el análisis de problemas y resolución de problemas desde su causa raíz. Y por eso, sobre todo cuando enseñamos dirección de proyectos basada en el pensamiento sistémico, el flujo de trabajo y los sistemas Kanban, facilitamos o enseñamos cómo se pueden identificar las causas raíz, cuáles son las señales que nos indican qué está provocando algún problema y a partir de ahí, en función de las situaciones que se están produciendo, lo que estamos enseñando, lo que me parece importante que enseñemos es primero, obtener feedback rápido sobre la situación actual que se está produciendo, identificando las causas raíz para los problemas, saber tomar decisiones rápidas, no individualmente por persona, sino en equipo, es decir, este trabajo en equipo me parece importante que se desarrolle y a partir de ahí, actuar rápidamente, es decir, involucrar a los equipos, a todos los stakeholders en los proyectos para abordar las situaciones que se están produciendo. Y bueno, pues todas estas competencias soft, sobre todo, me parecen muy importantes, además de las competencias hard, por supuesto, relacionadas con las prácticas y las formas de pensar. Y no sé si puedo, creo que esto es suficiente, estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Gracias, Teodora. ¿Las Ainaras también están por ahí? Eso. Gracias, tenemos a todos en pantalla. Sí, aquí estamos. Preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Bueno, muy interesante el tema. No sé, quería preguntar si el curso sigue ahorita o cómo podríamos continuar como teniendo más conocimiento sobre qué corresponde a las competencias de los gestores o cómo se podría, bueno, de acuerdo a las metodologías que nos ha dicho sobre las metodologías activas, si hay otros recursos donde podemos adquirirlos también. Sí. A ver, ¿queréis contestar vosotras o contesto yo? Aquí, en este webinar en particular, reunimos dos áreas y es la antesala de un evento que vamos a tener en el Congreso Internacional de Dirección de Ingeniería que tenemos en julio. Ese podría ser un paso de continuar y ahora os daréis más información sobre él. Pero tanto Teodora tiene en su página mucha información que creo que también te puede ayudar a buscar y te podemos facilitar el enlace para que la veas. Y las de Indanas, no sé si queréis apuntar algo en particular sobre desarrollar un poco más. Pero bueno, teniendo tanto interés, igual nos planearemos un evento más taller, un poquito más amplio, ¿no? Podría ser. Para más adelante, que en esto me está lleno de la vida. Pero podría ser. Sí, Ale, muchas gracias. ¿Qué tal Claudia? Hola a todos. Yo tengo una preguntita. Como profesores de universidad, muchas veces la motivación a los estudiantes para lograr este trabajo de todas estas competencias, todas estas habilidades blandas o habilidades duras, es un poco cuesta arriba porque ellos todo el tiempo están muy ocupados. Todo el tiempo tienen excusa y todo el tiempo ellos tienen una prioridad que se comprende porque está relacionada con su trabajo. En cuanto a su experiencia, ¿cuáles serían las mejores técnicas que podemos utilizar para mantenerlos motivados, ya que sea una asignatura modular o una asignatura cuatrimestral? ¿Cómo podemos nosotros mantenerlo todo el tiempo ahí enganchados para que ellos puedan realizar las actividades evaluativas y alcanzar esas competencias? Muy buena pregunta. No sé si tenemos una respuesta clara, porque si tuviésemos una respuesta cerrada a la pregunta, si tendremos ya el copyright de alguna manera, porque es la gran pregunta, ¿cómo mantener la motivación? Pero de alguna manera la motivación siempre es algo interno de la persona y cada persona somos un mundo. Sí es verdad que es importante que nosotros diseñemos unas propuestas en las que intentemos que las necesidades que pueda tener el alumnado estén cubiertas. Pueden ser necesidades a veces de seguridad, puede ser también de necesidades de sentirse parte de algo, de interacción también. Y lo que sí, por ejemplo, a través de las metodologías activas, lo que sí se promueve es encender un poquito la curiosidad, por ejemplo, que es uno de los motores fundamentales de la motivación, el despertar la curiosidad, a través de preguntas, a través de retos, que la respuesta, no sabemos cuál es la respuesta, no sabemos lo que va a surgir, pero tenemos que hacer propuestas que de alguna manera despierten un poco la curiosidad del alumnado, para que movilice un poco su conducta, para que se encienda un poco esa motivación. Entonces, es verdad que cada alumno es un mundo y hay cosas que, hay personas a las que les motiven más unas cosas que otras, pero sí es verdad también que independientemente también de la curiosidad y de que haya cierto reto en lo que tenga que hacer, si me suponga un reto, la apropiación del proceso, que sea algo del alumno es también importante, porque muchas veces la motivación es extrínseca de alguna manera, se hace para conseguir algo que es extrínseco, no se hace tanto por la curiosidad, por la necesidad de tener que entender, de tener que resolver un problema, sí que eso sería algo más intrínseco. no hay una varita mágica de cómo hacer que la motivación sea para todos y para todas y se mantenga a lo largo del tiempo, pero sí es verdad que tenemos que jugar un poquito con plantear todo el tiempo que se apropien de su proceso y de despertar todo el tiempo la curiosidad, la curiosidad para conseguir algo. ¿Curiosidad o tiene que encender la conducta? La motivación al fin y al cabo es el motor de la conducta. Yo para activar algo necesito motivarme. Entonces, ¿qué me motiva? Pues uno de los aspectos es la curiosidad y otro también, a veces la motivación, luego claro es muy personal porque hay veces que trabajar en equipo puede ser algo muy motivacional para ciertas personas, porque el sentirte parte de un equipo, de que perteneces a un proyecto, perteneces, eres algo y alguien en un equipo es muy motivador, pero si ese equipo no lo estamos gestionando bien puede ser todo lo contrario. Entonces, tampoco es que hay una... Trabajar en equipo es motivador per se. No, siempre... Si es una necesidad básica de la persona el sentirse parte de algo y la necesidad social, pero depende de cómo gestionemos ese equipo y esas interacciones sociales puede motivar o no puede motivar a una persona. Entonces, la respuesta no es muy clara. Sí es verdad que tenemos que intentar generar espacios donde se den unos mínimos de confianza, de seguridad en el alumnado, de plantear retos, preguntas constantes que despierten un poco la curiosidad y luego es todo el tiempo ir observando al alumnado qué está necesitando y cómo puedo motivarles porque las necesidades que puede tener cada equipo y cada alumno es distinto. Entonces, es todo el tiempo estar muy alerta. Cuando decíamos antes que el rol del docente varía es también en este aspecto es muy de acompañamiento y de observación de qué está necesitando el alumnado para yo poder poner recursos, poner contextos en el que pueda mantener ese proceso de aprendizaje. No te estoy dando una respuesta muy clara. Sí, sí, sí. Me entendí muy bien. Con actividades formativas pues se complementaría ese contexto que me estás hablando. Sí, es importante tenerlo en cuenta como observación es decir, ¿cómo puedo hacer que se motive? No puedo pedirles motivaros. Esto os tiene que interesar ya, pero es que no me interesa. O es importante, ¿no? Es como en la adolescencia nos decían pues aprende esto que es importante para la vida ya pero en este momento no es mi necesidad y no me motiva mucho, ¿no? Pues es lo mismo. ¿Qué es lo que les está motivando? ¿Cuál es la necesidad que están teniendo? Y hay anclar ahí para poder llevarles hacia donde quieres llevarles, ¿no? Es una labor más de observación de escucha de qué están necesitando los alumnos. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Entiendo también Ainara que juega un papel importante el poder diseñar actividades de diferentes tipos que para abarcar ese abanico de diferentes carácteres y diferentes personalidades, ¿no? Eso es. Puede llegar a todos pero si estos atienden a un juego si estos atienden a una actividad previa si estos atienden pues un poquito... Eso es, la variedad y, hombre, otro aspecto es también la personalización. Dar a cada uno también que es más complicado, ¿sí? Claro, en aulas cuando estamos pidiendo lo mismo a todos al mismo tiempo es más complicado que todos estén motivados, ¿sí? Si puedo variar un poquito atenderemos un poquito más a las necesidades de cada uno. Ahí el tamaño del grupo también influye con el mismo trabajar con un grupo de 20 que con uno de 60. Eso es. Eso es. Y cuando es de 60 iguales bueno, voy a aportar variedad. Variedad para... variedad. Y bueno, yo cojo un poquito de aquí Ainara cojo un poquito de allá, ¿no? A mí me motiva más esto. Es la variedad, sí, pero... Sí. ¿Alguna pregunta más? Veo que hemos creado caos y incertidumbre y no terminan de surgir preguntas. Bueno, de todas formas como se ha anticipado en el congreso de este mes de julio vamos a tener una mesa redonda. la agenda todavía no está publicada pero como asistentes a este webinar tenéis la primicia. La mesa redonda va a ser el día jueves por la mañana. Mi compañera Ángela os va a dejar en el chat si queréis el enlace a la web del congreso por si tenéis interés en asistir. Las inscripciones para asistentes están abiertas hasta el 7 de junio así que todavía hay unos días para que os lo penséis. vamos a estar en San Sebastián será la universidad de Ainara la que nos acoja y lo vamos a pasar muy bien. El congreso sí que tiene una parte online previa que será lunes y martes de la segunda semana de julio miércoles y jueves estaremos en formato presencial todos allí. Podéis optar a participar tanto en online como en presencial pero la mesa va a ser en la etapa presencial eso sí. Pues nada a las tres muchísimas gracias por vuestro tiempo por vuestra predisposición a compartir con nosotros creo que ha estado muy interesante y nos ha dejado un poquito abierta la boca para de cara a esta mesa redonda que vamos a tener y que vamos a poder dialogar un poquito más. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo evento.